Amor Es que yo no soy nada sin ti Siento en mi piel tus manos acariciándome Te busco y no te encuentro, amor Es que yo vivo extrañándote Sabes que tengo un amor Que solo se alimenta en tu voz No quiere hablarle ya el corazón Y vive lamentando tu adiós Tengo un amor Que habita en cada espacio de mi Que se apodera de mi pasión Y me lleva volando hasta ti Eres mi cielo, eres mi luz, eres mi despertar A ti te entrego todo sin mirar atrás Porque no estas conmigo, quiero estar junto a ti Solo dime que si, tu destino es junto a mi Abrázame, que el tiempo es corto y se va No existe la distancia en mi amor Seré tuya por la eternidad Amándote, besándote y tu besándome Descubro que estoy sintiendo que Quiero amor y amarte Quiero amor y amarte otra vez Yeah, yeah, yeah Sabes que tengo un amor Que solo se alimenta en tu voz No quiere hablarle ya el corazón Y vive lamentando tu adiós Tengo un amor Que habita en cada espacio de mi Que se apodera de mi pasión Y me lleva volando hasta ti Como decirle el corazón que ya no este mas contigo Sintiendo caricias tuyas y en verdad no estas conmigo Cierro los ojos y te veo, me refugio tu recuerdo Cada vez que pasa el tiempo me da miedo perderlo Mi corazón se lamenta desde el día en que tu te fuiste Disimula estar sano cuando en verdad estas muy triste Quiero saber si de verdad yo volveré a amarte Quiero saber si siempre viviré pa' recordarte Que yo tengo, que yo tengo un amor Que yo tengo, que yo tengo un amor Tengo un amor que me lleva al cielo Yo, yo tengo un amor Yo te necesito aquí al instante Porque yo quiero esa muerte Tengo un amor que me lleva al cielo Yo, yo tengo un amor Es que yo tengo un amor que me eleva Me lleva a las estrellas Y yo quiero vivir y morir por ella Tengo un amor que me lleva al cielo Yo, yo tengo un amor Tengo un amor que me lleva a las nubes Contigo encontré lo que yo nunca tuve Tengo un amor que me lleva al cielo Yo, yo, yo tengo un amor Nubi tiene un amor Nadie tiene un amor Nadie tiene un amor Tengo un amor que me lleva a las nubes Tengo un amor que me lleva al cielo Tengo un amor que me lleva a las nubes Tengo un amor que me lleva a las nubes Tengo un amor que me lleva a las nubes Tengo un amor que me lleva a las nubes